Hola, gracias por estar acompañándonos nuevamente en la sección entrevista al especialista y al experto. Hoy nos acompaña una persona muy importante y además muy querida para nosotros, la doctora Carla Basurto, quien tiene experiencia no solamente en el área de finanzas, sino también en el área del liderazgo y específicamente negociación. Doctora Carla, ¿cómo estás? Hola, Yeret, me encuentro muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se encuentran por allá? Muy bien también, disfrutando de un clima agradable. Todavía no estamos en el verano, pero está un clima bastante agradable. Y muy, muy encantado de que hayas hecho espacio en tu agenda para venir a participar y compartir con la audiencia tus conocimientos y experiencias. Gracias. Es un gusto estar con ustedes y pues es información relevante, ¿no? Que a todos en algún momento nos puede servir. Gracias. Tengo una pregunta y es muy importante para mí hacerte esta pregunta porque en diferentes foros y con diferentes autores he escuchado que algunos dicen sí, algunos dicen no. Bueno, ya en los bloques anteriores hablamos acerca del proceso de negociación, pero yo quisiera preguntarte en tu experiencia, ¿el negociador nace o se hace? En mi experiencia, dando la clase en administración y para los alumnos de contabilidad, he visto cómo muchas personas desarrollan estabilidad. Se hacen muchas actividades para que uno pueda sacar la parte negociadora del estudiante y esto de alguna forma me ayuda a confirmar que mientras más conocimiento tenemos sobre cómo utilizar, cómo desarrollar estabilidad, pues nos convertimos en mejores negociadores. Es decir, entonces, que estas son competencias que como personas tal vez algunos hayan sido privilegiados de nacer con pues una dosis más alta que otros, ¿no? Pero que finalmente necesitas trabajarlas para nombrarte o para realmente etiquetarte como negociante, eficiente o efectivo, ¿no? Así es. Estas habilidades si son desarrolladas desde pequeños, ¿no? Tenemos muchos niños que al momento que les decimos no vas a hacer esto, enseguida empieza el proceso de negociación. Y si nosotros como adultos empezamos a encaminar todo este comportamiento del niño, pues lo ayudamos, ¿no? A ser un negociador más efectivo en su vida profesional, en sus negocios, en cualquier ámbito de su vida. Ok. Mencionábamos en uno de los bloques anteriores algunas pinceladas de cuáles serían estas competencias necesarias. Pero yo quisiera preguntarte, ¿estamos ahorita ya en una etapa de post-COVID, en una etapa de resurgimiento, en donde se vuelve crucial el arte de negociar? Porque no solamente tenemos que negociar ahora nuestro trabajo o nuestro empleo, sino que tenemos que negociar con todos los demás saludos, ¿cómo salir adelante? ¿Cómo sacarnos este barco en el país en el que nos encontramos, ¿no? Y yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son estas competencias que va a requerir un negociador internacional para hacerle frente a esta nueva normalidad? Mira, es importante que nosotros como personas, ¿qué es lo que debemos hacer para mejorar? Una de las primeras cosas, y tiene que ver mucho con la investigación. Número uno, yo tengo que investigar, saber, más que nada, ¿qué es lo que yo estoy pidiendo? En este caso, estamos en una situación post-pandemia. ¿Qué es lo que yo puedo pedir y puedo obtener? Estas cosas tienen que ser realistas. Yo no puedo estar pidiendo algo que, no puedo pedir, por ejemplo, en este momento, el decir, quiero un aumento de sueldo. Quizá en ciertos casos no va a ser posible, mi empresa estuvo cerrada cuatro o cinco meses, pues es una petición ilógica. O a lo mejor mi empresa tuvo muy buenas utilidades porque estaba produciendo los cubrebocas. En ese caso, es diferente. Pero el punto aquí es, primero, tenemos que saber qué es lo que yo como persona quiero. En el caso de un adolescente o un niño, ellos tienen muy en claro qué quieren. Quiero ir a una fiesta. Entonces, ellos van a insistir sobre eso. Y es importante que nosotros como trabajadores, o a lo mejor jefes también, o administradores, aprendamos a insistir. Yo quiero esto. Y una clave aquí bien importante, Yare, es saber que al momento de que alguien te dice no, es cuando realmente empieza el proceso de negociación. El no debería ser visto como el inicio al proceso de la negociación, no como un fracaso. Muchos hemos, o aprendimos, que al momento que te dicen no, se acabó el proceso de negociación. Pero la realidad es que el no es el inicio. Ahí es donde yo, como ser humano, mi creatividad empieza a trabajar. ¿Cómo lo voy a convencer? Y después del no, ¿qué es lo que yo debo preguntar? Pues es, ¿por qué? Y ahí, ajá, entonces, de alguna manera, la competencia que tú estás ahorita marcando como una competencia fuerte para desarrollar ahora en pospandemia es esta creatividad, pero sobre todo el darnos cuenta que cuando nos niegan algo, no es para dar la vuelta y ya me voy, sino es el switch que enciende y te dice, vamos, ahora investiga, ¿no? Que decías tú, investiga todo lo que hay detrás para que empieces entonces a negociar. ¿Por qué no? Así es. Entonces, después de que recibimos esta respuesta del no en nuestra cabeza, hay que empezar a poner estrategias. Pues no me puede pagar un más salario, pero quizás yo puedo, ¿qué puedo negociar? ¿Qué es lo que yo primero? Es importante que uno sepa qué es lo que quiere. Por eso te menciono, o sea, tenemos que investigar el contexto de la otra parte con la que estamos negociando y pues también ponernos en los zapatos de ellos y buscar cuál es lo que yo quiero y cuál es mi realidad. Cuando yo tengo esa información, llego a este proceso, me dicen no, y no es ponerme triste porque a veces tenemos a muchos estudiantes que a la primera que alguien les dice no es bajar la cabeza y sentirme soy una fracasada o algo está mal. Y no, o sea, lo que debemos de hacer es, y algo que yo me doy cuenta que muchos no saben es que las personas tenemos un número de no y es como en la Biblia se menciona. Si a mí me preguntas, no sé, X número de veces, la misma cosa, va a llegar un momento en que te voy a decir sí porque me fastidiaste, como menciono en la Biblia, la parábola de esta viejita, ¿no?, que tenía una petición al rey y día y noche hizo su petición hasta que obtuvo lo que quiso. Así es en los negocios también, yo voy a pedir, pedir, pedir hasta que me den lo que estoy buscando. Entonces, eso es lo más importante en la negociación, saber que empieza con un no y hay un número de nos que me van a decir para llegar al sí. ¿En tu experiencia has identificado cuál es ese número de nos promedio? Digo, obviamente entiendo que depende de cada circunstancia y de cada perfil, ¿no?, pero en tu experiencia es como alrededor de... No te puedo decir un número exacto porque depende mucho de la investigación que tú hayas hecho. Si tú has hecho una investigación y has tenido una escucha activa, al momento de decir, ¿por qué no? Pues es que estamos en una situación de pandemia, tenemos bajos ingresos, tenemos esto, lo otro. Ok, al momento de yo escuchar estas respuestas, para mí es cómo voy a presentar mi estrategia. Mientras una persona te diga, te dé un no, está diciéndote en otras palabras que está abierto a la negociación. Adelante, convenceme. Ajá, no te puedo dar esto por esto y por esto, entonces ahí tú es donde te tienes que abrir y, o sea, mostrar como persona qué es lo que quiero. Mira, estoy en una posición complicada con mi familia, a lo mejor tenemos una situación difícil económicamente. Ok, tú no me puedes dar esto, pero ¿cómo me puedes apoyar? Ahí yo ya abrí, estoy siendo flexible, estoy buscando este proceso contigo. ¿Qué podemos hacer? Estás planteando alternativas. No es como yo quería originalmente, pero puedo plantear estas diferentes alternativas. Así es. Entonces, de alguna forma, yo abro la puerta con la otra persona, te estoy escuchando y quiero llegar a un acuerdo. Entonces, trabajemos juntos para lograr este acuerdo. Y ahí es donde empieza este proceso. Mientras más flexibles sean las dos partes, pues el proceso es más rápido. Y algo bien importante es que a veces como cultura mexicana que tenemos y en la que fuimos formados, a veces el ser vulnerables no es correcto en los negocios, pero resulta que si tú no eres vulnerable como persona, tú no puedes seguir avanzando. Entonces, el negociador se encuentra en esta situación donde mi cultura o sigo el proceso de negociación. Yo le recomiendo a la gente, mientras más sincero y honesto seas en el proceso de negociación, aceleras mucho este proceso. El momento en el que tú sabes qué es lo que quieres y lo comunicas de la forma adecuada, no estás dando vueltas diciendo, sí, quiero un carro, pero pues no sé. Entonces, ese tipo de comunicación no ayuda en el proceso de negociación. Pero cuando tienes en claro, o sea, realmente lo que estás haciendo, lo que estoy buscando, estoy abierto, entonces esto ayuda y a lo mejor en tu segunda planteo de estrategia, pues puedes obtener una respuesta positiva a lo que estás buscando. Ok, entonces tenemos tres, identifique tres competencias. Entonces, si hay una cuarta, me dices, me confirmas, es para hacerle frente a esta nueva normalidad. Entonces, número uno es esta competencia de la escucha activa. Número dos, esta competencia que acabas de mencionar ahorita, de tener esa flexibilidad, esa apertura, no estar frustrados o ese control de emociones, de no sentirnos frustrados si no sale como yo quería, ¿no? Y número tres, esta parte de la asertividad. Decías tú, tengo que decir, tengo que expresar lo que yo pienso de la manera correcta, ¿verdad? Sin dar rodeos, sin cambiar el rumbo. Y obviamente expresándolo también de una manera integral, que yo no ofenda o me ponga por encima de la otra persona, ¿no? O de la otra parte. Y acabas de mencionar algo bien importante, el control de las emociones. En un proceso de negociación hay muchas emociones envueltas y tenemos que aprender esta parte de la inteligencia emocional. Y algo que es muy importante y muchos autores ahora están escribiendo sobre esto es el aprender a no personalizar las palabras de los demás. Lo mencionábamos al principio, cuando alguien me dice no, no me está diciendo no a mí como persona, que yo valga menos, porque hay muchas personas que así sienten los no. O sea, está diciendo no. Pero no es personal. Así es, y el proceso de negociación no es personal. No tiene que ver conmigo, o sea, tiene que ver con las propuestas. Eso lo tenemos que tener bien aquí, que no es porque yo le caiga bien o le caiga mal. O sea, quitemos esa parte de la negociación y aquí estamos hablando negocios. Estamos haciendo una negociación. A lo mejor como personas, pues, hay alguna situación difícil, pero cuando yo entro en un proceso de negociación, yo tengo que quitar esa situación y decir, no, esto es lo que me está pasando, ¿cómo lo podemos resolver? Y a lo mejor si hubo una situación difícil ahí como persona, pues, arréglala en ese momento. Hubo algo entre nosotros, esto no tiene que ver con lo que hay entre nosotros como persona. Aquí estamos para hablar negocios. Es aprender a ser claros realmente en lo que queremos y estamos haciendo. Muy bien, muy interesante todo esto. Yo tengo otra pregunta. El proceso, uno de los procesos que a mí en lo personal me gustan mucho más para negociar, no es la negociación distributiva, donde alguien gana y alguien pierde, sino esta negociación ganar, ganar, que promueve mucho Harvard y con su método, justamente el método Harvard de la negociación. Y ahora con esto de la nueva normalidad, hay algunos autores que están comentando que vale la pena hacer cambios o actualizaciones a este proceso, sobre todo en esta parte de la equidad, del principio de justicia. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, yo creo que es una parte que hasta cierto punto, a pesar de que no tenemos mucho en el ámbito laboral, hemos visto muchas de estas injusticias en los procesos de negociación. Y realmente yo creo que este proceso necesita cambiar, necesitamos buscar esta equidad de la que estamos hablando. No tiene que ver con la equidad del darle preferencia a alguien o el decir siempre sí, sí, sí a todo, para que estemos en ganar, ganar. Sino ese, yo lo veo más como esa apertura como personas, a realmente mostrar, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero, tengo esta necesidad. Vamos a sentarnos juntos y vamos a resolver buscando el bien para ti y buscando el bien para mí. A lo mejor yo como institución no te puedo dar todo como al empleado, pero he visto estas nuevas empresas de que, oye, si tú produces lunes, martes y miércoles, yo te doy un día libre, no te puedo pagar más, pero te doy esta apertura de hacer más cosas. Y eso es lo que se busca en este nuevo proceso de negociar, de que de alguna forma es no seguir haciendo las cosas como siempre las hemos hecho, sino buscar qué es lo mejor para los dos y cómo lo solucionamos. Ok, muy interesante. Y yo coincido también con estos autores que en esta nueva normalidad debemos buscar que este principio de la justicia y de la equidad esté al mismo nivel, ¿verdad? Para que las dos partes lo podamos comprender mucho mejor. Antes de pasar a la siguiente pregunta, déjame leer aquí algunos saludos que tengo. Muchas gracias a Giovanna Garza, que nos manda saludos desde Monterrey. Muchas gracias, saludos. También saludos a Irlet Alemán y a Gaby Rodríguez. También saludos a Alejandro, que nos están viendo desde Monterrey. Muchas gracias por sintonizarnos. Estoy segura que juntos podemos aprender más acerca de la negociación. Tengo una pregunta más, doctora Carla. Mira, se ha dicho, bueno, Yuval Harari es uno de mis autores ahorita preferidos en cuanto a este tema de la visión, de la innovación y del cambio pospandemia. Y él menciona que necesitamos tener mucha creatividad para poder resolver estos problemas. Pero sobre todo, él dice que necesitamos sentarnos y trabajar en la negociación interna. ¿Qué nos puedes comentar tú al respecto? ¿Existe esto de la negociación interna? Tiene que ver mucho con esta parte que mencionábamos. La negociación no la podemos personalizar. El no no va hacia nosotros. Va hacia estas situaciones. Tiene que ver con esa parte de arreglarnos nosotros como persona y ver las cosas desde un punto más objetivo. Planear las cosas que estamos haciendo al momento que yo te decía, siéntate y define qué es lo que quieres. Si no sabemos qué es lo que queremos, no va a pasar nada. No va a ser la diferencia. Esto tiene que ver mucho con el proceso también, por ejemplo, de nuestras finanzas. Sí, a mí me llega un empleado y me pide más dinero porque está en una situación difícil. Sabemos que yo estoy en la posición de decirle, sí, toma más dinero. ¿Pero crees que yo realmente le voy a solucionar su problema económico? ¿Tener más dinero te va a ayudar a solucionar esta situación económica cuando no sabes cómo administrar tus finanzas? Es ahí en donde te digo, o sea, yo tengo que saber realmente si el problema es que necesito ganar más dinero o necesito primero aprender a administrarme y luego ir a pedir más dinero. Entonces, ahí es donde voy a tener una situación de que primero la negociación es interna y luego te va a reflejar en las otras cosas que como profesional puedes ir creciendo. Qué interesante. A mí me gusta mucho esta parte justo donde tienes que tener este diálogo contigo y tienes que ser muy congruente también y muy honesto y decir, esto es lo que quiero y esto es lo que voy a hacer para que yo también tenga ese sentido de felicidad, para que no tenga esa frustración, para que no vaya de trabajo en trabajo buscando lo que me va a dar felicidad porque realmente yo no sé a dónde voy o no sé qué es lo que quiero. Y muchas gracias por esta aportación. Una pregunta más. Por ahí alguien decía que no tenemos lo que nos merecemos, sino que tenemos lo que negociamos. ¿Cómo le pasamos ahorita a toda la gente que nos está viendo? ¿Qué tips les podemos dar para que ellos puedan desarrollar estas competencias? Que ya hablamos de cuáles serían estas competencias, pero ¿cómo desarrollar, por ejemplo, la escucha activa? ¿Cómo desarrollar esta parte de la creatividad? ¿Qué nos puedes tú comentar al respecto? Bueno, mira, a mí lo que me ha ayudado mucho, yo te voy a mencionar, yo no soy una persona que fácil vaya y se ponga a negociar con las personas, ¿no? Para mí ha tomado un proceso o una transformación desde adentro, como lo mencionan, hacia afuera. Lo primero que debes de hacer al momento de empezar la negociación o de buscar algo es primero saber qué quiero yo, como ya lo mencionamos. Lo segundo es empezar a buscar las personas correctas que me puedan ayudar o que sean las personas correctas para que, si en el caso, hagamos el ejemplo, si yo voy a pedir un aumento de sueldo, pues quizás no voy a ir con mi jefe de área, necesito ir a otro jefe. O sea, yo tengo que conocer con quién ir, a quién pedirlo. El siguiente paso es cómo lo voy a pedir. Hay muchos estudios y es bien interesante esto, porque hay un estudio que yo siempre le digo a mis alumnos, busquen las citas de las 10.30 de la mañana, porque el jefe está comprobado que va a decir que sí. Entonces, cuando yo tengo esta información, pues eso me da, me ayuda, ¿no?, a acelerar este proceso que estoy aprendiendo a negociar. Yo busco hacer mi cita a las 10.30 de la mañana y eso ya me da una ventaja, porque hay personas que han investigado esto. Cuando las personas probablemente te dicen sí, es a esta hora. Bueno, pues muy buen TV, hay que notarlo por ahí. Otra cosa, lo hemos mencionado, es ser abiertos. O sea, seamos sinceros con lo que estamos haciendo. Digamos realmente cuáles son nuestros motivos al buscar esta negociación. A mí me gusta mucho un ejemplo ahorita que estoy analizando con esto de las vacunas. Los países que mejor están haciendo el proceso de negociación son los que están obteniendo vacunas. Y de alguna forma están obteniendo buenos precios los países que mejor hacen este proceso. Oye, no te puedo dar dinero, pero ¿qué más te puedo ofrecer? Te ofrezco una mejor seguridad en las fronteras, te ofrezco esto, te ofrezco lo otro. Hay que ser creativos. No siempre las cosas o las negociaciones se arreglan con lo que empezamos a pedir al principio. Pero ¿qué más puedo obtener de esto? Te doy frutas, te doy lo que tengo porque estoy buscando esto. No negociar una sola cosa, ¿no? Sino negociar múltiples cosas en el escenario para que de esa manera pueda fluir el proceso y converjan hacia un resultado. Es por eso que el otro tip sería, yo tengo que conocer qué puedo dar. Tengo que valorarme como persona. Tú mencionas, vas a obtener lo que has negociado. Pues si tú no te valoras como persona, pues ¿qué vas a aportar? Y tú tienes que saber, oye, sé hacer esto, sé hacer lo otro. Entonces, pues vamos a negociar, vamos a sentarnos. Y ahí es donde estas cosas son las que ayudan y ayudan a que este proceso se mueva. Cuando yo no sé qué dar, pues lo voy a detener ahí el proceso. Pues ve a tu casa, piensa qué me vas a ofrecer y seguimos hablando. Y no sé, son detalles y a veces todo tiene que ver con la formación que hemos tenido en la casa. Y es bien importante a los padres que a veces nos reímos, ¿no?, de los niños cuando están haciendo este proceso de negociación. Pero no lo hagamos, o sea, ayudémoslo a que sean más creativos a mejorar este proceso. Y si ya somos grandes, a quitarnos esos prejuicios de la mente de que es malo negociar o de que el negociar tiene que ver con a lo mejor mi apariencia o mi forma de ser, cuando no es cierto, no tiene que ver con eso. O de que negociar es alguien va a perder y alguien va a ganar, ¿no? O sea, es buscar esta forma en la que las partes involucradas obtengan lo mejor en el proceso que se está planteando. Nos quedan unos minutitos nada más. Yo sé que el tiempo aquí vuela y nos quedan como cinco preguntas, pero voy a irme a una que yo creo que le va a ayudar mucho a nuestra audiencia. Cuéntanos alguna anécdota que hayas tenido sobre esta parte de la negociación. Mira, te voy a contar mi anécdota más reciente. Ahorita yo estoy viviendo en Belice, en Calcota, una zona muy cercana a la frontera con Chetumal. Y debido a la pandemia, las fronteras están cerradas y no hay forma de cruzar o de salir. Entonces yo tenía que ir a Montemorelos en diciembre y todo el mundo me decía, no, no se puede, no se puede, no se puede. Entonces yo hablé al cónsul porque uno tiene que saber a quién le vas a pedir. Entonces yo le hablé al cónsul mexicano y le dije mi situación, le expuse las razones por las que tenía que ir a México. Y él me dice, yo no te puedo ayudar, pero estas son las personas que sí te pueden ayudar. Y me mandó con las personas de migración, ¿no? De este país. Entonces yo, pues, de alguna forma te dices, tienes estas dos vocecitas en tu cabeza. Ay, ¿quién me va a contestar mi correo? No, o sea, ¿quién soy yo? Pero pues uno vale, ¿no? Uno también, no debemos de oír esa vocecita. Y yo hice mi correo y le dije, ¿no? Le expuse toda, estoy en esta situación, no tenía planes de viajar, pero debido a esto tengo que salir del país. Necesito su permiso. Escribí día y noche, mandé este correo no sé cuántas veces, hasta que una mañana, y era el día que necesitaba salir del país, llegó el correo y dijo, señora Carla Basurto, le autorizamos la salida del país por la frontera que yo estaba pidiendo, porque normalmente las salidas son en avión. Y yo pedía salida terrestre para viajar por Chetumal, y ellos lo concedieron de una buena manera. Cuando llegan de aquí, cuando regreso, ¿no? Luego todo el mundo decía, no, no vas a poder regresar, no vas a poder regresar. Usé la misma metodología. Le dije, soy la persona que mandó el correo no sé cuántas veces, y ahora necesito pues regresar con mi familia, con mi esposo, y más porque son fechas festivas. La persona igual a las dos semanas me contestó y pude regresar al país. A lo que voy con esto es que debemos de ser esas personas perseverantes, de insistir realmente esto es lo que yo quiero, esto es lo que estoy haciendo, y ser abiertos. Lo necesito no para ir a hacer compras, perder el tiempo, o ir a infectarme. Hay una situación de por medio, y explico mi situación. Pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta experiencia en donde hemos visto claramente las competencias, el proceso de la negociación en una forma muy, muy práctica. Muchísimas gracias, doctora Carla. Querida audiencia, muchas gracias por habernos acompañado este miércoles en un programa más de Aroma a Negocios. La próxima semana vamos a tener otro programa igual de interesante. Te animamos a que te quedes aquí con nosotros en Aroma a Negocios. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!